Dime lo que tienes entre las piernotas Yo rompo como de como cosa loca Yo tengo una pellotita tendrán una pellota Esa es cara de màame la toque Támame la ponga Támame la ponga Támame la ponga Tu油os un poquito más lenta Dice Támame la ponga Támame la ponga La puta maricona coge por culo La puta maricona La puta maricona ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que somos? Oye, mami, no sigues bien con el gramo Peñago, 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 peñago Hey, hey, le metí la mano por atrás Le metí la mano por atrás Hey, hey, le metí la mano por atrás Tabla Bl balm gaining a base Tiggerona Cómo tú ninguna sota, Tigerona cómo tú ninguna sota, Tigerona Tigerona Ciguerina, tigueriga, digueriche, diguerona tiguerdigerdigerdigerdigerona ¿Tigerona? 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 ¿Fomo tú ninguna sorta? ¿Fomo tú ninguna sorta? ¿Tigerona? Mira el pa' al lado, mira quien tiene a tu lado, va, y esto dice así, y el que no brinque se lo mama al pa'e. Y el que no brinque se lo mama al pa'e. Y el que no brinque se lo mama al pa'e. Y el que no brinque nunca chicao, y el que no brinque nunca chicao, y el que no brinque nunca chicao, y el que no brinque nunca chicao. Uuuuuuuuuuuuuuui, tenemos esta gente a chuta, no pueden con este junte, y el 6x6 y el 6x4. D-D-D-D-D-D-D-D-Rick.